Esto es von Mayer. Esto es von Mayer. Esto es von Mayer. Esto es von Mayer, sí. Ah, no, esto es estéreo. Esto es estéreo. Estéreo. Estero. Esto es estéreo. Podemos mirar. Vea, tiene sonido para todas las piezas. Nos dejaron un banano para comer. Tiene muy buenos clóuseres. Tiene muy buenos clóusos. Tiene muy buenos clóusos. el negocio con el americano es negociar primero la propiedad y después los muebles así que se lo uno, no al revés y después los muebles